antes de que comience el vídeo quiero enseñaros esto tan chulo ya hice un vídeo del unboxing en mi canal de asmr os lo dejo por aquí arriba es un producto que me ha regalado aliexpress se trata de un comedero para gatito súper mono en color rosa pastel como veis el comedero tiene estos dos compartimentos o cacitos para poner la comida encajan en estas estrellitas de aquí también tiene este otro cacito que es para el agua así que en los otros dos puedes poner por ejemplo la comida y en el otro algún tipo de chuche lo del agua está genial porque es un dispensador entonces el agua va saliendo poco a poco y así no tienes que estar preocupándote todo el rato de si tu mascota ya se ha terminado el agua porque va saliendo solo se coloca de esta manera aunque la verdad es que está un poquito duro y por último y ya nos entretengo más para que podáis ver el vídeo es esta camita de gatito también en forma de cabeza de gato con orejitas o sea en verdad es súper bonito está cubierta de pelo es súper suave y es muy chiquitita intenté que mi gata se metiese dentro pero es demasiado grande entonces no entra así que se me ha ocurrido de que puedo intentar meter aquí a mi bebé rebón la verdad es que esta idea no me convence mucho así que supongo que se lo daré a alguien que tenga un gatito pequeño hola suiteros para los que no me conozcáis yo soy Adasweet y os invito a que os suscribáis al botón de aquí abajo que pone suscribirse y que le deis a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos como me lo habéis pedido tanto hoy os traigo un vídeo de cómo hacer leche y papilla para vuestros bebés rebón para mis vídeos de rutinas la hago de cuatro formas diferentes por aquí os estoy enseñando todos los ingredientes que vamos a necesitar también hay una forma de hacerlo que digamos que no es leche falsa sino leche de verdad en polvo pero yo a veces también la uso así que por eso os quiero enseñar también necesitaremos agua y por aquí tengo cuatro biberones para enseñaros a hacer la leche también tengo este platito para enseñaros a hacer la papilla y cucharas para mezclar vamos con la primera forma es la que más uso porque de esta forma la leche nunca se estropea y dura muchísimo tiempo vamos a necesitar detergente este producto es muy peligroso si sois muy pequeñitos así que por favor pedid ayuda antes a un adulto en mi caso este detergente tiene un color amarillento esto hace que parezca también leche de bebé pero también podéis utilizar un detergente de color blanco o por ejemplo si tenéis alguno que sea un color rosa podéis hacer como que es yogur como veis esta forma ha sido muy sencilla no hay que hacer nada simplemente es echar el detergente en el biberón y listo la segunda forma la vamos a hacer con la leche en polvo yo la compro en un supermercado en la zona de alimento para bebés esta leche es de cereales por eso también tiene este color amarillento esta forma no la suelo hacer muy a menudo solo cuando en los vídeos enseño cómo preparo el biberón ¿por qué? pues porque al ser comida se estropea muy fácilmente entonces no puedes tenerlo de un día para otro porque luego coge olor y huele fatal y es muy difícil de limpiar por eso a veces solo lo uso para los vídeos y después lo tiro podéis echar la cantidad que queráis pero tened en cuenta que los bebés beben muy poquita leche echad un poquito de agua para que se quede algo líquido y lo agitamos un poco y lo agitamos la tercera forma es parecida a la anterior la vamos a hacer con harina igual que con la leche en polvo echamos la cantidad que queramos en este caso vamos a tener que mezclar todo muy bien con una cuchara porque la harina va a provocar que haya un montón de grumos así que hay que mezclarlo súper bien y 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 la cuarta forma la vamos a hacer con crema yo estoy utilizando crema de color blanco vamos a echar un poquito y y luego agua y y y y y para esta forma también hay que mezclar súper bien porque la crema es muy difícil de disolver con el agua también se van a quedar muchos grumos así que lo estoy pasando todo a cámara rápida mientras lo mezclo y y y y y y y y y por último vamos a hacer la papilla en este caso lo voy a hacer con la leche en polvo porque ya me queda poquito y la quiero gastar y pero la podéis hacer con cualquiera de los ingredientes que os he enseñado antes el truco para que parezca papilla es echar menos cantidad de agua si vais a hacerla con detergente podéis añadirle por ejemplo harina para que se quede un poquito más espesa como os dije antes yo no recomiendo que guardéis la leche ni la papilla que hagáis con ingredientes comestibles porque se va a estropear si la vais a hacer con detergente crema o jabón sé que la podéis guardar durante bastante tiempo pero acordaros de guardarlo y cerrarlo muy bien como veis esta papilla se me ha quedado demasiado líquida por eso voy a añadirle un poquito de harina para que se quede más espesa ¿Veis la diferencia? tengo por aquí anime para que veáis como le doy de comer y también para enseñaros un truco que uso para que parezca que se lo come de verdad no suele hacer papillas en mis vídeos así que simplemente le acerco la cucharita a la boca después corto el vídeo, vacío la cuchara y lo vuelvo a grabar y entonces parece como que se lo ha comido el truco de los biberones es uno muy muy sencillo para darle de comer a un bebé rebón con los biberones es importante que tengáis puesta la tapa también se puede sellar el agujero de la tetina con silicona pero no lo recomiendo mucho porque a mí no me ha funcionado personalmente siempre se me despegaba y acababa manchando la boquita de las muñecas así que me parece mucho más sencillo y fácil usar una tapa tenemos que meter la tetina hacia adentro de esta forma al ponerlo en la boquita de la bebé rebón va a parecer como que se lo está tomando no sale ni una gota de leche y nunca se va a manchar yo lo que hago es ir dando golpecitos para que parezca que está chupando y bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo si es así no olvidéis darle a like y seguirme en mis redes sociales que las tenéis en la descripción nos vemos este viernes en un nuevo vídeo de una rutina ¡os quiero!